Muy buenas chavales, pues nada, al fin estoy con todos vosotros. Qué ganas tenía ya de ponerme detrás del rifle y poder disparar un poco. Hoy hace un poco de viento, pero me da igual, ¿no? Entonces, tenía hoy un día libre y tampoco tengo mucho tiempo porque de aquí a un rato me sale el niño del cole y tengo que ir a recogerlo y estoy en la otra punta de la ciudad. Tengo algunas cosas que contaros hoy. Vamos a hacer una comparativa. Os tengo que dar un par de noticias. La primera, bueno, la primera más que noticia, una recomendación. Os quiero recomendar el canal de YouTube de mi amigo Alfredo Márquez que es el tirador de las modalidades Field Target y Hunting Field Target a nivel nacional e internacional. Es un canal de YouTube nuevo. Creo que tiene al día de hoy únicamente dos vídeos. No esperéis que sea un canal de YouTube en el que va a subir vídeos cada día, ni siquiera cada semana. Pero es un canal muy didáctico para aquellas personas que quieran iniciarse en esas modalidades. Repito, Field Target y Hunting Field Target. En ese canal os explica qué diferencia hay entre una modalidad y la otra, qué tipo de rifles se suelen usar, qué tipo de visores se suelen usar en una modalidad y en la otra y el por qué. Nos habla sobre normativas que hay en una y en la otra, cómo se puntúa, cómo se mide las distancias. Todo, todas las dudas que vosotros podéis tener al respecto de esas dos modalidades, él os las va a explicar a través de vídeos en ese canal. Así que nada, yo os dejo por aquí su canal, pasaros, suscribiros porque merecerá mucho, mucho la pena. Por otro lado, vamos a hacer hoy una prueba de diferencia comparando balines de JTS y JSB. Prácticamente el mismo peso, 0,547 el de JSB y 0,56 el JTS. Prácticamente un gramo de diferencia. Ya lo he podido disparar tanto en esta carabina como en la Cry del 4,5, los dos van muy bien, pero hoy quiero hacer una comparativa y ya que voy a utilizar este balines, el JTS, te tengo que contar también que en muy poco tiempo vamos a tener en España un nuevo distribuidor de este balines, el famoso JTS, en calibre 4,5, 5,5 y creo que también 6,35. Va a traer muchas unidades y muchos modelos diferentes. No solo va a ser el mayor distribuidor de España, sino de Europa. Así que no sé si lo puedo decir ya o no, pero bueno, yo os lo dejo por ahí. Creo que quizá ya sabéis de quién se trata, pero como no sé si tengo autorización para decirlo o no, pues no lo digo y poco más. Así que nada, hoy voy a utilizar también el silenciador de Florentino, el nuevo. Ya habéis visto que, por ejemplo, Carabinas Montevirgen ha sacado ya un vídeo, Arturo ha sacado un vídeo ya sobre ese silenciador. Yo tengo la suerte de que Florentino y yo vivimos muy cerca, su taller está muy cerca de mi casa y yo ya tengo la gama completa de esos silenciadores. Hoy voy a utilizar un silenciador nuevo, el Biohazard. Tiene algunas características que ya haré un vídeo monográfico sobre eso y es una maravilla. Así que nada, yo voy a empezar a grabar y voy a hacer un grupo. He metido nueve balinas para no hacerlo muy largo y además lo voy a hacer con cargador. El primer tiro de cada uno lo voy a desechar, ¿vale? Así que nada, este de aquí es el JSB, así que empiezo con el JSB. Venga, vamos a ver qué nos sale. A ver, un segundín. Venga, vamos a ver qué nos sale. Bueno, no sé si lo he dicho. Estoy a 50 metros. Ahora hacemos la medición. Bueno, no sé si lo he dicho. Bueno, no sé si lo he dicho. Ahí no había. Está muy bien. Más o menos calculo que será un céntimo. Vamos a borrar ahora el JTS. El primero lo desecho. Vamos a ver el segundo qué es lo que hace. Se ha levantado, se acaba de levantar un poquito de aire hacia la izquierda. Madre mía, por el mismo agujero. Vale, ese último se me ha salido del cartón, creo. Porque es que se me ha levantado mucho aire hacia la izquierda. Las típicas pruebas injustas que hace, pero bueno. Ahora sí. Ahora se ha bajado un poquito. Fijaros la diferencia. Se ha bajado y ha ido a su sitio. Ahora se ha vuelto a abrir, a levantar. Vale, ya no hay. Os cuento. La putada ha sido esa, ¿no? Los dos grupos ahora voy a ir y os lo voy a enseñar. Impresiones mías después de haberla usado. Ese balín, tanto en esta como en la otra. El JTS es una barbaridad. Y lo digo así de claro, ¿vale? Esta lata a mí no me la ha regalado nadie ni nada. Esta la he pagado yo. Pero tenía muchas ganas de hacer esta prueba porque es una prueba injusta, ¿vale? Pero yo ya, por las veces que he disparado, este balín es impresionante. He hecho también pruebas a 80, 90 metros con esta carabina. Esta carabina estoy disparando sobre los 18 julios, 19 julios, ¿vale? Que no está... es una barbaridad. De hecho, creo que en los últimos vídeos salgo con el crony. Entonces, este balín, el JTS este, es una locura. ¿Cómo va en esta carabina, en estos cañones? En los cañones CZ de Air Max, del 4,5. ¡Buah! Una pasada. Así que nada, chavales, para no hacer vídeo demasiado corto, voy y pongo aquí, ya sabéis, el típico centinillo y a ver cómo han salido esos 8 disparos que acabamos de hacer. ¿Vale? Venga, vamos al lío. Bueno, chavales, pues ya estamos aquí con el céntimo. Como estáis viendo, es un céntimo, no os engaño, ¿vale? Ahí, es un céntimo. Y, bueno, aquí estamos viendo el grupo que hemos hecho con el JTS. 8 disparos, recordad que el primero se desechó. Y prácticamente lo cubre un céntimo. Recordamos que estamos a 50 metros, ¿vale? Y aquí tenemos el JTS. Aquí hay 7 disparos. Uno se ha marchado, porque por el aire, vosotros fijaros el cambio del punto de impacto. Sí, os tengo que decir que si las condiciones lo cambian, el punto disparo de impacto es muy, muy parecido. Tanto de una marca como de la otra. Pero en este caso, como hemos tenido aire, pues se nos ha desplazado hacia la izquierda. Ahí tenemos 7 disparos, perdón, 7 disparos que los tapa un céntimo. Y el octavo se nos marchó. Este balín es una auténtica barbaridad. Para este calibre, por lo menos para este cañón, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos muy pronto. Venga, un saludo.